Todos los viernes en estas actividades nos acercamos a los barrios, presentamos la oferta institucional del municipio a la comunidad. Muchas veces no conocemos qué proporciona un municipio para mejorar la calidad de vida del sector. Por eso es fundamental que se aprovechen por parte de la comunidad estas actividades para conocer la oferta de vivienda, conocer la oferta en salud, en educación que hoy presenta el municipio de Piedecuesta. Esta dinámica la hemos mantenido durante nuestro gobierno en hacer presencia, en estar con la gente, en conocer de propia mano las necesidades de un sector y que ustedes nos ayuden en algo importante que es priorizar esas necesidades. El presupuesto de Piedecuesta es muy escaso, pareciera que fuera mucho, pero para la cantidad de... cómo ha crecido la ciudad, para la cantidad de problemas y de necesidades es muy poco lo que tenemos. Por eso es fundamental que entre todos prioricemos esas necesidades y con ustedes logremos sacar adelante en este gobierno esas prioridades que ustedes hoy manifiestan. Acá hay una dinámica que presentaba Alejandra, que es unos formatos donde ustedes manifiestan sus dudas. Nosotros buscamos hoy mismo respondérselas y comprometernos, si es posible, en resolver esas inquietudes. Entonces, agradecerle a ustedes la presencia y iniciemos ya, Alejandra, para poder avanzar ya en los temas puntuales que venimos hoy a tratar. Muchas gracias, muy amables. Invito a la presidenta de Junta de Acción Comunal, la señora Isolina Carvajal, a realizar su intervención. Gracias, muy amables. 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 el inconveniente que teníamos con las cámaras de seguridad. Hoy precisamente vino el técnico y ya nos prometió que nos iba a arreglar, pero que pronto no podía era con lo de la línea telefónica. Entonces le dejamos esa inquietud. Por otra parte también le pedimos el favor de que no sé de qué manera haya una reglamentación del espacio público, porque hay mucho desorden y se están dañando las zonas verdes. Todas las zonas verdes están dañándose. Para Secretaría de Planeación e Infraestructura. A la doctora Linda ya le he mandado varias noticas y no sé qué, bueno, pero de todas maneras le vuelvo a recordar en qué estado estará la petición de la construcción del Salón Comunal. Otra, bueno, eso también es con el doctor Dani, que él es el que viene manejando ese proyecto. La cuestión de la poda de los árboles, que están presentando bastante peligrosidad para las casas y casi en todas las zonas verdes hay árboles para la poda. Ahoritica en el vendaval pasado se nos presentaron algunos inconvenientes con algunos árboles. Entonces le pedimos el favor, doctora Linda, porque ya van varias las solicitudes y no hemos tenido respuesta. Para Hacienda, tenernos en cuenta a las 139 casas que hay en nuestro sector de la urbanización Santermo 2 y que merece alguna atención en cuanto a arreglos de las peatonales y también las vías. Las vías están deteriorando muchísimo, especialmente en las bahías. La bahía ahí frente al hospital hay una parte que se está, no sé si será que se está hundiendo, en todo caso se hace un hueco y se emposa el agua y los malos olores y es donde depositan las basuras. Entonces eso da un mal aspecto a la cara de la... porque es la entrada a la urbanización. Entonces les pedimos el favor como hacer una revisión, hacer una revisión de la vía a ver en qué se puede, cómo se puede mejorar. Doctor Dani, él ya conoce las necesidades porque he sido muy afortunada o como todos, él ha sido de puertas abiertas y por varias veces ya muy formal me ha recibido en su despacho y él ya sabe todas las necesidades de este barrio pero sin embargo las doy a conocer nuevamente. Yo creo que un derecho de petición que le haya pasado al principio del año yo creo que ya no... sobre el cambio de las luminarias, doctor Dani. El cambio de las luminarias porque es que esas luminarias ya están muy deterioradas y las luces es un tisoncito y se dañan con mucha frecuencia entonces hay que llamar para que estén arreglándolas. ¿Cómo le agradeceríamos que nos cambien esas luminarias? Nuestros adultos mayores el grupo de adulto mayor entonces siempre me dicen todos los barrios tienen gimnasio al aire libre y a nosotros no, nosotros no tenemos. Otro reclamo que siempre me hacen que este año no han tenido ningún curso de capacitación siempre nos... siempre nos mandaban instructoras ahí al grupo y hacíamos los cursos ahí pero ahí frente a la casa porque usted sabe doctor que nosotros no tenemos ni salón comunal ni ninguna cancha y todas las actividades tenemos que hacerlas ahí frente a frente a la casa porque no hay donde más ahí también realizamos los cursos de capacitación cuando nos los han dado hemos hecho varios por el SENA y y con mucho con buen resultado pero esto este año no hemos logrado ningún curso entonces esperamos ellos quieren un curso de tejidos entonces esperamos doctor que nos haga el favor de de concederlo otra cosa es darle los agradecimientos por la instructora que nos mandó para los aeróbicos que estuvo desde mayo hasta agosto pero que esperamos nos la nos la devuelva se le llama Melisa 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 ¿cómo se llama? ah bueno doctor le agradecemos mucho doctor otra inquietud que que tenemos en nuestra comunidad hay muchos hay varios profesionales desempleados hoy pasaron la solicitud y esperamos doctor que sean escuchados para la piedecuestana hoy yo tenía alguna inquietud pero afortunadamente hoy aclaré esa inquietud y esperamos entonces que nos sigan colaborando de todas maneras doctor en sus manos dejamos todas nuestras necesidades y en manos de todas sus secretarías porque nuestra mayor esperanza es que en esta administración nos solucionen nuestras inquietudes muchísimas gracias y muchísimas gracias muchísimas gracias a quienes llamaron a quienes escucharon el llamado y nos acompañan hoy muchísimas gracias yo he venido con un proyecto de mejorar la plazoleta del barrio San Telmo 1 y conseguí el juego para niños pero aprovechando y generalita se partió el columpio del juego para niños para que nos tengan en cuenta para decir lo reparamos y no dejamos que se deteriore algo importante alcalde a los alrededores del barrio existían unas bancas no sé si en San Telmo 2 también esas bancas las levantaron se perdieron entonces queremos que nos coloquen esas bancas para que la gente se siente y muy poco el presupuesto pero estamos haciendo todos los esfuerzos para que a todos los sectores de Piedecuesta llegue un granito de arena en inversión social infraestructura con el presupuesto que tenemos yo le comentaba al amigo Andrés Mora San Telmo 1 tiene 19 manzanas totalmente peatonales 268 casas y tiene 26 zonas verdes 230 árboles que están para poda esta solicitud se ha hecho en otros momentos siempre salen con el cuentico de que no hay contratos de que no hay brigadas para hacerla entonces señor alcalde yo le hago un compromiso nos colabora con las podas general o le regala a San Telmo 1 un convenio solidario en la cual el presidente José Pavón con una cuadrilla de compañeros del sector podamos todos los árboles y pues pasamos un presupuesto y nos colabora y le quitamos ese dolor de cabeza a la pie de cuestana que no tiene contratos o que no tiene lo que es que mire cuando hacen una campaña de fin de semana llegan un sábado trabajan 5 horas y se van porque trabajan hasta las 2 de la tarde podan 10 o 15 árboles y son 230 ángoles de la especie de ahí lo ve usted por aquí graduar en este año también en el banco de todos estamos apalancando para que aquellos jóvenes el próximo semestre puedan estudiar en las universidades del área metropolitana entonces no escatimen esfuerzos para que aquellos jóvenes que se gradúan este año no pierdan la oportunidad de seguir estudiando y prepararse cada día más en este mundo tan global y competitivo que lo único que nosotros dejamos a nuestros hijos conferencia es el estudio entonces por favor acudan al banco de todos que allí le damos la oportunidad 1.5 es el interés más bajo del mercado en esa inversión económica para la generación de empleo en microempresas es el interés más bajo del mercado pero nosotros el tema es la generación de empleo en los próximos días ya se ha hecho la presencia se les ha dicho mire señor si usted tiene un taller de vehículos no puede colocar carpas en las bahías para arreglar los vehículos si usted tiene un restaurante su restaurante no puede extender su silla su asador como pasa aquí en la parte de arriba donde al lado de la loza que está dañada cierto que ahora el señor nos colocó el asador encima de la zona verde y otro más abajo entonces para hacerle competencia a la venta de hamburguesas de hamburguesas colocó la venta de pollo y también nos llena de sillas y de mesas las zonas verdes y así es lo que usted quiera esta zona yo me la conozco porque yo vivo aquí arribita y a mí me gusta venir a caminar y a tomar allí salpiconcito mientras uno da la vuelta confirmado desde el primero de enero del 2016 en adelante lo falsificó porque yo no lo he firmado estoy segura que vamos a tomar los correctivos ¿listo? mire el otro tema es desde la ciudad como cabecera del llano como el sector de Ollo Grande el sector de la feria se han dado resultados positivos esperamos hacia el sector norte de la ciudad también entregarles un resultado positivo en lo que tiene que ver con la lucha del microtráfico de secundaria del colegio Víctor Félix Gómez Nova ¿por qué? porque nosotros tenemos el colegio Víctor Félix en dos sedes y está muy hacinado vamos a dejar allí todo lo que tiene que ver con la básica primaria todos los niños de primaria van a quedar en esas dos sedes y los de básica secundaria van a estar aquí certificados en el sector de formación social es un colegio totalmente nuevo que va a estrenar el colegio Víctor Félix Gómez me parece que es lo mejor para usted una pregunta usted nos decía que las dos sedes de Víctor Félix van a ser la primaria pero de todas maneras nuestros niños allí van a seguir hacinados ¿por qué? porque ninguna de las dos sedes cuentan con parte adicional solamente tenemos las aulas y el mero pedacito del centro que es donde los niños juegan de todas maneras ellos seguirán hacinados allí si no tenemos la parte de ampliación deportiva perfecto lo que la vecina nos dice es que las sedes de Víctor Félix son sedes que tienen un alto índice de hacinamiento es cierto cuando nosotros saquemos y llevemos los niños los jóvenes de secundaria al nuevo colegio vamos a desocupar 1200 niños que van a dejarnos el cubo ahí podemos trasladar a todos los niños transitoriamente a una de las dos sedes para arreglar esa sede y luego los trasladamos a la otra para poder arreglar la otra ese es un proyecto que hay a mediano plazo porque las dos sedes tienen que ser arregladas tienen que terminar con mejoramiento de la infraestructura porque es una infraestructura que está en muy malas con la medida de gobierno las puertas abiertas para las instituciones que ustedes tengan abiertas por instrucción de nuestro alcalde estamos prestos a atenderlos a solucionar lo que esté a nuestro alcance con la certeza de que si no podemos solucionarlo le vamos a decir así nos arrojemos que no podemos ¿por qué? porque la idea es que no generemos expectativas falsas y lo revise el tema a ver si es porque también es que le digo hay que priorizar pues esa es una necesidad usted me hablaba del escenario deportivo me hablaba del salón comunal pero yo creo que se hace una cosa o se hace la otra ¿pero que no hay algo? ¿cierto? entonces es un tema que hay que priorizar y miremos Jairo que disponibilidad tenemos de de poder habilitar ese predio para si es área de sesión si se puede si es una verde no se puede hacer sino una cancha ¿listo Jairo? ya echamos con el compromiso bueno me hablan de solicitud de empleo hoy no sé si estuvo pie con esta empleada esto Juan si estuvo pie con esta empleada mire nosotros tenemos en estos momentos ese programa está en el edificio del consejo es una es una oficina una dependencia completa donde tenemos funcionarios especializados en buscar las oportunidades de empleo todos nosotros nos generan los espacios y aplicamos las obras de vida entonces invitarlos a que se acerquen a pie de cuesta empleada lleven su hoja de vida tomen los contactos de las personas que son los asesores y que lo van a estar llamando en su presencia vamos a implementar esas observaciones que ustedes una vez nos han realizado hoy para hacer la realidad de nuestro gobierno se la da gracias 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 se la está cumpliendo al municipio aquí le hemos invertido en seguridad le hemos invertido en reductores de velocidad le vamos a invertir en la estación de policía vamos a hacer la recuperación de la malla bien que ya la hemos hecho en algunos sectores pero aquí estamos trabajando en pro de la ciudad ahora vamos a hacer una entrega de unos detalles gracias a a la oficina de Hacienda de Pidecuesta emplea y el banco de todos apoyado por todo futuro para acá para los más juiciosos que se quedaron hasta el final para el número cincuenta y cinco maría sierra otra maría maría sierra a la una maría sierra a las dos maría sierra a las tres lo volvemos a rifar bueno le dicen a la vecina maría que perdió el premio oiga ustedes si son egoístas no no mentira no eran las políticas si 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 es para las juiciosas y los viciosos que estén acá el número seis el número seis los más juiciosos que llegaron de primero el número seis Sara Pachón a la una Sarita a las dos Sarita a las tres se fue a ver la novela la diosa del vallenato esa es la corrida la suerte tarde lo conocí si muy bien número cincuenta y siete tu fai londoño también trajo barra oiga aquí las vecinas son como muy unidas alcalde de la mano muy bien eso este es el barrio con más solidaridad que yo he visto muy bien el ley cadena le se rezan ante los dos no estres bravo el ley bueno y el último premio se lo lleva para quien señora alcalde revuelva veinticinco 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 el número veinticinco veinticinco cuarenta no hasta luego se fue se fue Pedro Rueda miren señor caballero de la noche ay de Pedro ¿y dónde está la fanaticada de don Pedro? don Pedro se dio el premio mayor para la foto muy bien de esta manera señor alcalde les agradecemos a usted y a todo su equipo de trabajo por la actividad realizada el día de hoy por supuesto aquí en el sector de San Telmo nos vemos en una próxima oportunidad bendiciones del cielo chao chao muchas gracias muchas gracias ¡Gracias!